Hola que tal bendiciones, muchas gracias por vernos a través de nuestras redes sociales Le agradecemos por siempre estar pendiente de nuestros contenidos Le bendecimos en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso Tanto al pueblo del Señor como a los amigos y amigas que siempre nos siguen El día de hoy vamos a compartir un bonito contenido De que he tenido el gran privilegio de conversar con nuestro hermano José Cali Guevara Un salmista nicaragüense que Dios lo ha levantado de gran manera Él es de San Carlos Río San Juan Y nos brindó este momento muy especial Donde nos cuenta parte de su testimonio y parte de su trayectoria El cual Dios lo ha levantado de gran manera Tanto en el área de la alabanza como en la predicación Escuchemos y no olvides siempre darle a seguir, compartir y suscribirse a nuestras redes sociales Hace 5 años vivía en Chinandega Pero ahora vivo en San Carlos Río San Juan Allá tengo mi casa, tengo mi negocio Vivo con mi esposa, vivimos felices Somos un ministerio poderoso Llevando el mensaje a las naciones José Cali Guevara es un hombre que ha venido de abajo hacia arriba Es alguien que vino del mundo, de un mundo perverso, de un mundo perdido De un mundo donde estaba atormentado por los vicios, por las drogas, por el odio, por el rencor Después de la muerte de mi madre Mi inicio fue difícil en mi infancia, en mi niñez A la edad de dos años yo perdí mi madre, fue asesinada Y crecí sin madre, crecí rodando No hubo nadie quien me brindara amor Y fue así, la vida fue dura para mí El frío, la soledad me acobijaban Y fue un niño muy sufrido Pero Dios me encontró un día A los años para quitar el dolor Hoy soy libre Soy un misionero que llevo el mensaje a las naciones En la predicación y en la alabanza hermanos Hace 19 años que yo me convertí al Señor Tengo 19 años de cantar en los escenarios cristianos Tengo 19 años de predicar la palabra del Señor De llevar el mensaje a las almas Que se arrepientan, que se conviertan Con testimonios reales de lo que Dios hizo en mi vida De lo que Dios me sanó Tanto mi corazón quitó el pecado, quitó todo aquel El hombre viejo terminó Y Dios puso un corazón nuevo Tengo un corazón que sienta la pasión por la alma El inicio mío fue muy difícil Recuerdo que mis primeras músicas Yo inicio cantando en el mundo primero Yo trabajé con muchos grupos en el mundo Y allí pues cantando, componiendo canciones Escribí muchas canciones en el mundo Pero luego yo me convertí al Señor Y entregué mi talento a Cristo Y empecé a cantarle al Señor Recuerdo una dama y un caballero Que se atrevieron, tuvieron la pasión De evangelizarme Y me dijeron José Cali tienes un gran talento El Señor nos revela Que hay algo grande para ti Ya no andes en el mundo cantando Hay un gran ministerio Y yo le dije Ese Dios que ustedes dicen que existe Para mí no existe Yo era ateo Yo no creía en Dios Pero si ustedes dicen que existen Entonces que me revele a mí Y que me enseñe las canciones Que debo de cantar entonces Porque yo muchas veces Ocupaba la Biblia para sacar Frases floridas en la Biblia Para sacar proverbios Y escribir canciones Pero le cantaba al Dios bajo Ahora cuando yo me doy cuenta Que Jesús es el que da la sabiduría Es cuando entonces me meto a un desafío Y le digo voy a probar a Dios Y le digo Señor si tú existes Y eres el Dios que dicen que existe Entonces evangélico Entonces dame palabra Y de ese momento empezó a fluir una canción Soy templo de Dios Soy templo de Dios Mi primer canto que escribo Después vienen los consejos de un padre Después vienen Jesús es mi refugio Después vienen muchos temas más En el cual tengo 580 canciones escritas Hasta el día de hoy 120 canciones lanzadas ya en CD En memorias, en discos Verdad Y las que sigo grabando Hoy pudieron escuchar en algún pueblo Las Alamanza Nueva Y amado hermano Fue difícil este inicio Fue difícil porque no había dinero No tenía de donde Me lancé hermano José Cali sonaba hasta debajo de los árboles Donde sea Yo estaba haciendo conciertos Allí me daban una bendicióncita Yo la iba guardando para grabar Muchos en mi primer álbum Fueron influyentes y apoyadores Para el primer álbum Que lo grabé hace bastante tiempo Estamos hablando que el primer álbum Yo lo grabé en el año 2006 Grabé ese álbum Ese álbum Y fue el primer álbum Que salen los consejos de un padre Dios está en mi corazón Donde sale En otra Alabanza más Cuando voy por mi camino Navidad cristiana Todos esos temas salen ahí Y mis hermanos me apoyaron Que ya no está uno de ellos Que me apoyó Que fue Catalino Guevara El hermano Nicolás Guevara Las iglesias en Cubalí Me apoyaron muchísimo Y así muchas iglesias La iglesia de Venecer También de aquí De las asambleas de Dios De la iglesia estrella De Belén de Cubalí La iglesia estrella De las asambleas de Dios También Venecer De El Diamante Me apoyaron ¿Y cuáles son las proyecciones? Para este año O para lo que viene José Cali Guevara Sigue produciendo algo nuevo Amén Acabo de sacar el volumen número 12 Donde aparece el canto Que no lo canté hoy Pero canté mucho Canté el canto Este Jesucristo es la luz Canté el canto No sufras más Todos esos cantos Vienen en volumen número 12 Hermano que lo vamos a dejar En la radio Estamos en campaña También El canto A los emigrantes También que está ahí Todos esos cantos También vienen cantos Espíritu Santo Que es el volumen número 13 Que viene en proyecto Todos estos volúmenes Muy pronto van a salir al aire Ya en video Música variada Como norteña Baladas Cumbia Bachata Música juvenil Electrónica Y también algunas rancheras El mensaje para los amigos Es que vengan a los pies de Cristo Es que reflexionen Que reconozcan Que solo en Dios hay salvación Que Él es el Todopoderoso Que la gracia de Dios Está al acceso Que está al acceso de ellos La salvación Que no se pierdan Que no sigan en el camino Del ocultismo Que no sigan en el camino De la maldad Hay caminos que al hombre Le parecen rectos Pero su final es camino de muerte Es hora de levantarse amigo Es hora de ponerse a cuenta Tú que estás allí Que no encuentras la salida El único camino Es Cristo Jesús La palabra del Señor Dice en San Juan 3.16 Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios Su Hijo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por Él Te dejo esta palabra Mi amigo Vení a mí Tú los que te han trabajado Y cargado Que yo os haré descansar El descanso está en Cristo Jesús Todas tus cargas Todos tus problemas Depósitalos en la presencia Del Señor Y se las has liberado Tu corazón Tu mente Será libre del pecado Del cautiverio De los vicios Ven a Jesús Mi amigo Cristo te ama Dios te bendigo En el nombre de Jesús Se despide de ustedes El diamante de Cristo José Cali Guevara Un abrazo a la distancia Para todos Dios les bendiga ¿Los contactos para...? Mis contactos Números telefónicos Para contrataciones Conciertos Campañas Bachillerato Bodas Cumpleaños De 15 años también Estamos ahí a la disposición Con el número telefónico 57 66 38 91 57 66 38 91 Es el número de redes sociales Allí me puede encontrar en Facebook Como José Cali También me puede encontrar en YouTube Como José Cali Guevara Y también me puede encontrar en el WhatsApp Bueno, normal Como José Cali Guevara Con este número 57 66 38 91 Y el número Tigo Y el número Tigo también Si me quiere llamar al Tigo Es el 88 85 53 52 Número Tigo 88 85 53 52 Perdón Que Dios les bendiga Muchas gracias Muchas gracias hermano Sergio Muchas gracias por este momento Gracias Es especial Por su tiempo que nos brindó Para poder llevar Hasta la pantalla del celular De nuestros seguidores Esta bonita intervención Junto a nuestro hermano José Cali Guevara Dios les bendiga Recuerde que los amamos mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!